Yo durante muchos años pensé que la emoción más vulnerable era la tristeza, pero en realidad me di cuenta que la emoción más vulnerable es la alegría, porque la alegría es la que más fácil se nos va de las manos, es la que más fácil se nos quiebra. De repente estamos alegres por algo y fácilmente eso es como que se nos esfuma de nuestra vida. Y algo que yo pensaba esta semana es que a veces nosotros nos alegramos con miedo. Yo hablaba con una amiga esta semana y ella me decía, siento que cada vez que todo está bien es porque algo malo va a pasar. ¿Sabes esa sensación? Todo está demasiado bien, algo está por venir, algo va a pasar. Y entonces nos alegramos con miedo, como mejor no celebro mucho porque no vaya a ser. ¿Sabes? La realidad es que nosotros no podemos planificar las tragedias o las crisis y esto nos genera miedo. Entonces sentimos que cuando todo está bien y cuando yo estoy alegre, de repente algo me va a golpear. Pero la realidad es que lo único que tienes que hacer en los momentos de alegría es disfrutar, es respirar esa paz y llenarte de esa alegría porque esa alegría viene de Dios. Porque son esos momentos en donde Dios se encarga de llenar nuestro tanque. Son esos momentos de alegría, de felicidad, de gozo, donde empiezan a llenarte de algo inentendible que luego te sirve para afrontar las crisis que estás por afrontar. Y es cierto, la impermanencia es una realidad, es una realidad de la vida. Es decir, hoy las cosas que estamos viviendo quizás mañana no sean así, quizás este momento alegre que estás viviendo mañana no sea así. Eso es probable. Pero yo lo que te quiero invitar es que estés completamente presente y que te puedas sumergir en esa alegría que viene de parte de Dios. Algo que es muy triste en nuestra sociedad es que nosotros celebramos con reserva. Estamos alegres pero reservados. Es como con modestia, ¿no? Tipo, no celebremos mucho porque no vaya a ser. No digas que estás embarazada hasta los tres meses porque no vaya a ser. Y entiendo, entiendo, pero ¿por qué no mejor trabajamos en ser un círculo que contiene a la persona si algo le sucede? Pero si nos dejamos celebrar, si nos dejamos alegrar sin mesura, porque si no vivimos con esta mentalidad de escasez, en donde no, 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 no vaya a ser, hoy me guardo esta alegría, no tengo que disfrutar tanto porque mañana no lo sé. Yo quiero invitarte a que estés alegre y que cuando vivas esos momentos alegres, que los vivas plenamente. Hace unos meses atrás nos llegó una notificación que nos habían aprobado un préstamo. Y entonces Ezequiel y yo celebramos felices, sí, vamos con todo, ¿no? Y luego nos dijeron que no se había dado. Pero, pero, la alegría nadie te la quita. Cuando tú estás presente en lo que estás viviendo, cuando tú te alegras, dejas que esa emoción fluya, entonces empiezas a cargarte emocionalmente. Esa es nuestra reserva emocional. La alegría es nuestra reserva emocional. A veces se trata de estar alegre sin reservas. A veces se trata de estar alegre y estar presente y disfrutar y gozarte y reírte el momento que estás viviendo. A veces se trata de alegrarte con pequeñas cosas. Esta semana hablaba con alguien y me dice, estoy feliz. Estoy feliz porque este es el primer año en el que voy a pagar impuestos. Porque yo he vivido 20 años en este país y he estado de una forma ilegal. Y este es el primer año que me dieron mi W2. Y yo, bueno, estás feliz porque vas a pagar. Me dice, sí, pero celebro eso. Y es que de eso se trata, de celebrar las pequeñas victorias, de estar alegre, de lograr preservar y abrazar esa alegría. Sabes, hace dos años atrás nosotros vivimos como familia un momento muy duro, que fue el momento en el que murió mi suegro, el papá de Ezequiel, y murió de una forma muy trágica. Y yo recuerdo que durante esas fechas, durante esas semanas, había gente que nos mostraba mucho amor, que llegaba a la casa y nos llevaba comida, nos llevaba sonrisas. Y yo recuerdo que aún en medio de esa crisis, había momentos en donde nos lográbamos alegrar y nos reíamos y la pasábamos bien. Y recuerdo que una ocasión Ezequiel fue a hablar con uno de los pastores que nos estaba acompañando en ese tiempo y le dice, yo me siento culpable porque me río. Yo me siento culpable porque quizás debería de estar triste todo el tiempo. o de estar molesto todo el tiempo. Y este pastor le dijo algo que quedó grabado en mi corazón para siempre y le recordó lo que dice Neemías 8.10, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es el gozo lo que te va a llenar de fuerzas, es la alegría lo que te llena de energías. Esa es tu reserva emocional.